Sí, la verdad que muy contento de estar acá en La Paz. Particularmente dejadme que primeramente comience felicitando a los organizadores. Un circuito impecable, muy lindo, me gustó bastante. Lamentablemente no me quedo bien en la altura. Me cansé mucho, demasiado. Vengo de ganar ayer la categoría de velocidad y ahora en motocross salí en segundo lugar. Pero muy contento, muy agradecido a Dios por tener la posibilidad de poder estar acá presente, representando a mi pueblo, allá en la región del Gran Chaco, a Villamonte, haciendo mucho esfuerzo personal para poder apoyar a mi asociación, para que podamos recuperar Nacional y para el año tengamos una fecha allá en el Chaco. Entonces nos cuesta muchísimo llegar acá, pero valió la pena porque hemos visto un trabajo espectacular. La verdad que muy contento por ello. Me gustó cómo estuvo la pista. Sí, estuvo muy linda, mucho trabajo, muy buen regado. La verdad que hay que aplaudir. Hay que considerar que los directivos no es que tienen sueldo. Y uno va y los achaca, que los machaca, que no sé qué. Ellos lo hacen porque les apasiona. Entonces eso hay que aclarar bien. No sé si las autoridades políticas han ayudado en esto, pero si lo han hecho hay que aplaudirlo. En mi pueblo lamentablemente no ocurre eso. Lo hacemos todo a pulmón propio. Y bueno, este es un deporte sano, lindo, hermoso, donde muchos jóvenes, mucha juventud tiene desafío. Y haciendo este deporte deja a un lado la droga, los vicios y todo. Entonces la verdad que me siento muy feliz. Vengo de haber participado seis veces en el Dakar, de ser campeón mundial del desierto allá en México y Estados Unidos. Así que este año he tomado la firme decisión de recuperar Nacional para Villamonte. Y lo estamos logrando. Así que la verdad que la felicidad está siempre dirigida hacia Dios, ¿no? Porque Él me da toda esa vitalidad, fortaleza, sabiduría para poder hacer las cosas de manera correcta. Lo apretaste a Freddy, pero te escapó el quinceño. ¡No! ¡Mierda! ¡Bárbaro! Que yo estaba acostumbrado. La verdad que hay que destacar que tengo un gran piloto. Tuve una buena partida, estuve adelante. Y bueno, pero no pude sostener más la presión. Me faltó oxígeno, me comenzó a agarrar calambre en las manos. La vista se me nubló un poco. ¿Qué vamos a hacer? Eso es la carrera y eso es lo que nos gusta. Y por eso estamos acá. Agradezco a mucha gente que me apoya, a la gente que vino a ver este espectáculo. La verdad, cuando vos te vas allá arriba, ves allá y decís ¡Mierda! Esto es Estados Unidos. ¡Nah! Un espectáculo muy lindo, parece California. Así que la verdad que me gusta. Me voy feliz a Villamontes ahora con los objetivos trazados, ¿no? Así es que le dices a Freddy de Villamontes. No, muchas gracias por el apoyo a la gente civil, a la gente del pueblo que está ahí siempre apoyándome. Y ojalá que las autoridades se sumen a este entusiasmo, a este desafío que yo he comenzado a comienzos de año y poca pelota me han dado. No me siguen a la pelota, así que no cambio mucho. Pero sin embargo, tengo la fe, la esperanza es la última que se pierde para que ellos se puedan sumar, porque de todos de la mano vamos a poder lograr un efecto multiplicador. Hacer un nacional es un efecto multiplicador grandioso económicamente y beneficioso también, porque yo quiero que vayan a conocer a Villamonte, mi riqueza turística, cultural, gastronómica, ciudad heroica y benemérita de las guerras del Chaco. Así que, así que los espero para el año, amigos. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias. ¿Queda aliento para un rito? ¡Mierda que hablamos, cago, che!